Así es, pasamos a 22, 7, 14, 16 Anuncian una en vivo de 3,000 personas a su primer gran show Por fin podremos anunciar nuestra relación carnal No existe ¡Alejate! ¡No, suéltame! ¡Sakura, suéltala! ¡Está mal acaparar! Opening Nicole y la que no puede comer dulces Quien dice que para ella es un trabajo, no su vida y demás Un robot a lo interesante Así es, cuando era LOL, niña La niña Kane Maruyama Quien era una niña artista apasionada y apoyada por sus padres A los 9 ella quería ser idol ¡Oh Dios mío, la mamá de Mew! Significa que Akane y Mew son hermanas Akane piensa que ella no se preocupa por ella y que prefiere a su hija de otra familia Una niña con más sueños que Kafka ¡Evento! Oigan, ¿qué diablos hacen? ¡Alguien busca a Sakura! ¡Le sacó las baterías al micrófono! ¡No! ¡Ya es tarde! Nicole es más decidida que nunca, pues tiene sus razones, en especial en una pelea azul tímida Regresamos al pasado, el viejo de la familia Akane a las montañas Que es lo peor que podría pasar en este anime que ya lleva más muertes que Rezero, no mames Ah, eso Akane se pierde, pues no hizo caso Mamá y media ciudad están buscándola, pues es una adorable LOL Niña de 9 que no puede cuidarse sola Perdida por tres días, mamá la encuentra Lamentamos decirles que ha muerto Así es, ha muerto El Cruz Azul, como cada año ha muerto En fin, en noticias menos importantes, la niña fue encontrada No terminó ahí, pues las peleas de un matrimonio empezaron La madre por retenerla, el padre por impulsarla Aikane se culpa a sí misma y entonces se convirtió en un robot presente Y así empieza Tras terminar se dan cuenta de que de verdad hicieron un show de inicio a fin Primer gran show para 3.000 personas Una gente que quiere en core, la chica más racional por fin ve de hecho es imposible ser racional en falta de racionalidad Tras los poscréditos, nos dejan ver la atención sexual de Nicole y ella, pues Mew decidió mudarse Quise hacer esto rápido porque se me hizo medio aburrido en el capítulo, la verdad La historia está interesante, wey, pero esto siento que lo vi en otro lugar Entonces, no se me hizo innovador Y como siempre, si te ha gustado el video, dale like, suscribirte para más videos Yo soy Erick Melargo ahora mismo